Nos cuenta que su esposo es ingeniero y ella quiere ir a Canadá a estudiar, pero le preocupa que le nieguen la visa a su esposo porque él dejaría su trabajo en su país de origen. Jimena Mamani, te quiero decir que todos los profesionales que vienen acá van a dejar todo su trabajo. Obvio que lo van a dejar. Ahora, no sé por qué me dices el temor de decir es que a lo mejor le nieguen la visa porque va a dejar de trabajar. Bueno, Jimena, como consultor, como asesor jurídico en inmigración, pues podemos presentarle, decirle, puede haber varias opciones para explicarle al gobierno. La primera opción es que hay trabajos que te permiten salir con un permiso de unos seis meses, un año o más. Depende de la institución. Entonces le podemos decir al gobierno tranquilo que cuando el esposo de la señora Jimena regrese a continuar, porque hay que demostrar que va a regresar a su país de origen, va a trabajar porque tiene una posibilidad de empleo. Está claro. Otra opción puede ser, pues bueno, yo voy a continuar y a lo mejor tengo la posibilidad de una oferta, posiblemente en el futuro para continuar con la especialidad que tenga, tengo una posibilidad que me ofrezcan un trabajo en esa área en el futuro. Es una carta solamente de promesa de empleo, no es una garantía. O la otra opción, yo ya no quiero trabajar en esa empresa, yo voy a dejar mi trabajo. Cuando yo estudio en Canadá X formación, le explico que mire las estadísticas en mi país, voy a lograr un buen empleo, mire estas empresas que necesitan estos tipos de trabajo y yo voy a estar ahí con la formación que tenga. Así es que no hay problema de que yo deje de trabajar para que mi visa me la den, porque le estoy probando que va a haber una posibilidad de empleo real cuando yo llegue de la formación que voy a obtener, acompañar todo eso. Entonces, hay formas de presentar la visa, no tienes que preocupar. Ahora, muchos se preocupan también, la otra cuestión real de la vida diaria. Oiga, señor Hernández, voy a dejar de trabajar tantos años que me agarré de mi trabajo para que lo deje ir. Es una parte importante que hay que decirles que la mayoría o casi todos los que he conocido en Canadá después de 25 años, señor Hernández, yo que pensé que tenía el mejor trabajo, no, para nada, para lo que me pagaba, para el estrés que vivía, para lo que tenía, no, y para la inseguridad se iba a continuar. Aquí en Canadá están dando ya una pensión para que no te retires a los 65 años y sigas trabajando, el gobierno apoya a las personas que no dejen su trabajo. En América Latina es diferente, al contrario, a cierta edad están diciendo llave y cambio de trabajador. Entonces, no, en ninguna de las dos características debes tener ningún miedo, Jimena, por eso estamos aquí para darte unos tips. Ya si quisieras algo especializado, podemos sacar una consulta.